Advíncula, capitán de Boca Juniors para el clásico de hoy contra River. Guerrero titular por primera vez desde que llegó a Alianza esta noche. ¡Vaya, voy a decir que voy a cuidarte a mi mamá! ¡No le hagas caso, tesoro! ¡No te juntes con esta chulo! Fosati y Gareca en la cuerda floja, que si pierden la próxima fecha doble podrían pasar algunas cosas. Nuevos rostros para las selecciones y también el nuevo torneo que se prepara para 2025, que ya está totalmente confirmado. Faltan 10 días para que se detengan las ligas y para que se empiecen a presentar las listas de convocados. Vamos a ver qué es lo que ha venido pasando en estos días. Este video ha sido gracias a nuestros amigos de BetBoom. Abajo pueden encontrar el enlace para el canal oficial de Telegram de Más Allá de las Fijas, donde todos los días se van soltando fijas de la semana en los partidos más importantes, ahora también con la Champions, con la Copa Libertadores, además de premios para la gente de la comunidad, freebets, códigos y todo lo que les va dejando por ahí la gentita de BetBoom. Regístrate en el sitio junto con nuestro código especial Más Allá, todo junto y en mayúsculas, para que puedas acceder a tu bono de 400 mangos pa' ti. Y recuerda, esto solamente es para mayores de edad. Y si entras, hazlo con responsabilidad. Empezando con lo más reciente, y es que el día de hoy a las 2 de la tarde, probablemente cuando se esté publicando este video ya se estará jugando, el clásico en Argentina entre Boca Juniors y River Plate, donde lo más curioso es que Advíncula va a salir de capitán por primera vez en un clásico. Algo que a mucha gente le ha sorprendido, porque es un jugador extranjero, peruano, y que un peruano sea capitán de Boca es algo que no pasa todo el tiempo. Pero también significa que Advíncula se ha hecho muy querido y sobre todo muy respetado en ese equipo. En la selección la historia puede que no sea tan buena, pero en Boca le va muy bien. Ha llegado al punto de ser de los jugadores más queridos de toda la hinchada. Y además de los jugadores que más quieren dentro del vestuario, tanto que lo han elegido para ser capitán en un partido tan importante como este. Y sí, puede ser cierto que no es el clásico más pintado de los últimos años. Boca Juniors está en el puesto 11 y River está en el puesto 10. Pero un clásico en Argentina siempre es un partido que llama la atención y sobre todo es un escaparate para que la gente lo pueda ver y conocer a los jugadores. Y que Advíncula, un jugador de la selección peruana pueda ser capitán, es algo destacado. Algunos podrían decir, bueno, normal que sea capitán en un Boca Juniors que esté en horas bajas. Y otros lo pueden ver de manera más optimista. Y alegrarse porque le hayan dado ese honor. También lo han hecho capitán de la selección peruana algunas veces, así que es un jugador con cierto liderazgo. La única crítica que algunos le dan es que lo demuestra mucho más con Boca que con Perú. Que si lo analizamos fríamente, podría ser verdad. Pero aún así, se le desea lo mejor del clásico, que le vaya bien. Al final, es la imagen de los futbolistas peruanos en el extranjero. Pero si hablamos del extranjero, tenemos que hablar de lo que sucede en las eliminatorias. Y hay un caso curioso con dos entrenadores que están en la cuerda floja para la próxima fecha doble. De hecho, no falta demasiado para que se empiecen a dar las convocatorias para esos partidos. Puede parecer que pasó poco tiempo. Pero la verdad es que en octubre se vienen partidos otra vez. Y tanto Ricardo Gareca en Chile como Jorge Fosati en Perú están en situaciones parecidas. Tanto que ya se está empezando a hablar en la prensa de ambos países, que si la próxima fecha doble les va mal, en el caso de Gareca es mucho más probable, podrían quedarse afuera de los equipos. Desde la prensa chilena le dan un ultimátum a Gareca. Le están exigiendo que saque buenos resultados de los partidos con Brasil y Colombia. Si llega a perder ambos, con Brasil de local y con Colombia de visita, no les va a temblar la mano en sacarlo del puesto, porque sentirán que ya le dieron muchas oportunidades y el equipo no remonta. No les va a dar ninguna pena. Para ellos Gareca no significa nada, no tiene ninguna historia y no le van a dar ningún crédito ni a tenerle paciencia. La prensa chilena ya se lo dejó así de claro. No están contentos con los jugadores que convoca, con la manera de jugar, ni con las alineaciones, y mucho menos con los resultados. Si no están contentos con nada, van a pedir, obvio, la salida del entrenador. Van a ejercer mucha presión con la federación chilena para que lo hagan. Los medios de comunicación tienen a Gareca en la mira y él ya lo sabe. Está totalmente criticado y señalado como uno de los principales responsables de que Chile esté tan mal, a pesar de que no empezó la eliminatoria, pero sienten que ya tuvo varios partidos y el equipo está peor que el año pasado. Y el caso de Fossati es similar, porque él también tiene volando sobre su cabeza esa nube de dudas de qué es lo que va a pasar con su futuro si a la selección peruana no le empieza a ir bien. Y eso es que empiece a ganar partidos. A nadie le va a importar, y en la federación tampoco, si Fossati piensa que su equipo está jugando mejor. Lo único que importa es que Perú saque resultados, porque no estamos en una eliminatoria para esperar. Así que tiene un ultimátum parecido al de Gareca. La única diferencia es que a la selección peruana le costaría más quitárselo de encima porque no hay tanto dinero. Pero si ven que la situación es totalmente inviable y que el equipo va a peor, estarían dispuestos a hacer ese sacrificio. Y ojo que Fossati, igual que Gareca tiene partidos muy difíciles, tiene que jugar con Uruguay de local, que sí se sabe que Uruguay llega con 5 bajas, razón por la que muchos le están exigiendo que si no gana ese partido, porque luego muchos asumen que con Brasil de visita va a perder, pero si no le gana Uruguay, su suerte podría estar echada. Y esto generaría que si a ambos entrenadores les va mal, ambos se podrían quedar sin trabajo, lo cual le abriría a Gareca las puertas a irse a otra selección y a Fossati lo mismo. No es seguro que haya un intercambio de entrenadores ni nada parecido, pero de que ambos están con la suerte en contra, eso es seguro, porque la fecha doble que se les viene es extremadamente difícil, y las oportunidades que les quedan son muy pocas. Esto también significa que no queda mucho tiempo para que den a sus jugadores, y al menos en la selección peruana ya se sabe que el torneo se va a detener la próxima semana. A algunos esto les molesta porque sienten que no se puede jugar tanto y ya llega la fecha FIFA de nuevo, y el torneo no va a seguir avanzando y se va a demorar. Pero es lo que se tiene que hacer porque la selección necesita a sus jugadores. Si no sería injusto porque algunos clubes se quedarían sin futbolista de selección mientras que otros no. Y como el día está tan cerca, se empezó a hablar de la posibilidad de que lleguen nuevos jugadores, al menos un par, porque ahí está claro que los que se convocaron en la fecha anterior, algunos no funcionaron y otros, al final, los convocaron por gusto. Y entre todos esos nombres surgió el de Jairo Concha, que está jugando en universitario y que mucha gente lo pidió para que vaya a la selección en la fecha anterior, pero no lo llevaron. Él salió a hablar y dijo que está en un muy buen momento. Igual que todo su equipo, pero que lo diga cuando le preguntan también acerca de temas de selección y todo lo demás, se siente casi como si fuera una indirecta. Obvio, no ha pedido que lo convoquen ni nada de eso porque ningún jugador lo hace, pero sí quiere dejar claro que tiene el nivel suficiente para estar en la selección. Y como ya vimos, a la selección le falta muchísimo armado de juego, pero no es el único. Jairo Concha, Catriel Cabellos, Son los dos nombres que más se están pidiendo para que integren el equipo. Y hay otro más. Un jugador que fue inscrito en la UEFA Youth League, que es algo así como la Champions League de las jóvenes promesas, con el Bayern Múnich, Felipe Chávez, que está jugando en un torneo internacional, está teniendo otra buena temporada con las canteras del Bayern, y cada vez su nombre empieza a sonar más dentro de la videna para que le den una oportunidad. Que Fossati lo haga, honestamente, creo que es muy poco probable, porque él no es de jugársela por futbolistas así, tan jóvenes. A Max Loren Castro lo convocó, pero no lo hizo jugar nunca. Es como si no hubiera estado ahí, y creo que si convoca a Felipe Chávez, le haría lo mismo, solamente lo tendría en la banca o hasta lo dejaría fuera de la convocatoria final. Y para eso, mejor que se quede en el Bayern, que no le hagan perder su tiempo. Y el que va a tener tiempo para poder jugar con todo ahora sí desde el inicio es Paolo Guerrero, porque esta noche va a salir de titular por primera vez con Alianza. En un partido contra el Sport Boys en el Estadio Nacional. La primera vez que va a salir al frente y con la banda de capitán, porque lo van a mandar en lugar de Hernán Barcos. Para algunos esto es algo polémico, porque Hernán Barcos es el mejor delantero de Alianza, porque tiene mucha experiencia con el equipo y Guerrero acaba de llegar. Pero recordemos que han habido bastantes partidos seguidos, así que tiene sentido que hagan descansar a Barcos, que es el titular, y le den una oportunidad a Guerrero, que es su suplente. De paso, tiene la chance de salir a jugar un partido ahora sí desde el inicio y ver si puede marcar algún gol. Ayer ya dijimos aquí que yo creo que en el partido contra el Boys, Guerrero va a marcar su primer gol con Alianza. Es un rival bastante accesible, lo vimos en el partido que tuvieron con la U, y es una oportunidad muy buena para él para que finalmente pueda tener su primer gol. Tiene todo a favor, además es el Estadio Nacional, seguramente van a ir bastantes hinchas de Alianza. Lo van a apoyar y va a tener mucha comodidad, mucha tranquilidad. Ya no va a estar jugando en provincia, que parece que no le gusta. Una noche limeña en el Estadio Nacional a las 8 de la noche con su equipo. De titular, el escenario ideal para que finalmente marque las diferencias que la gente le pide. Si no lo hace, sería decepcionante. ¿Cómo no se espera que sea decepcionante el torneo que preparan para el próximo año? Esto se acaba de confirmar hace muy poco. Y es que en 2025, en Perú se está preparando una nueva copa, además de la Liga. Le están copiando literalmente la idea a España y a Inglaterra con la Copa del Rey o la FA Cup. Van a crear un torneo donde se enfrenten equipos de Primera y Segunda División. Pero que va a ser todavía algo medio experimental. No es la primera vez que se hace, se ha hecho antes y no salió bien porque la gente no se enganchaba. Y no se enganchaban porque los equipos en estos torneos a veces solían mandar a equipos suplentes, hacían rotaciones y el título que le daban al campeón ni siquiera contaba igual que una liga. Ahora creo que lo quieren hacer diferente, pero lo van a hacer solamente durante las fechas FIFA. Y para mí eso es un error. Porque va a significar que muchos equipos no van a tener a sus mejores jugadores porque esos jugadores van a estar con la selección. Y los equipos que tienen a los futbolistas más rankeados no los van a usar, así que eso va a generar que la liga no tenga tanto impacto. Será una gran oportunidad para los de Segunda División, obviamente. Pero para los de Primera no sé si lo será tanto. Al menos creo que lo deberían usar para darle la oportunidad a sus jugadores que nunca juegan, o a sus canteranos, que es algo que yo por ejemplo les pediría, para que tengan la oportunidad de jugar siquiera ahí. A pesar de todo, espero que salga bien ese torneo y que luego se pueda organizar mejor. Porque siempre me ha gustado la idea de que algún día en Perú se pueda hacer una copa como se hace la Copa del Rey, la Copa de Francia o las Copas de Inglaterra. Que no todo sea únicamente la liga, la liga y la liga. Que haya más. Que no todo sea únicamente la liga.